Y le ganó a varios jovencitos, eso es lindo, ahí tiene que pasar, vamos a darle el aplauso, vamos a darle el aplauso a Juan Acuña, así se pasa muchachos, así se pasa la sortija, y van a ver cuando pase don Héctor Sáenz, no me la afloje Luis, no me la afloje, no me la afloje Luis, mirá que los chicos en toda la furia muchachos que nos están entrando en la lechera, nos están entrando en la lechera, vamos, vamos Héctor viejo mamá, así se pasa señores, vale el aplauso, vale el aplauso hermano mía, así se pasa la sortija, Mario Venega se llama, así se pasa señores, ahí está, vamos Robertito, vamos vamos vamos, mirá que lindo ensayo, livianito, tenemos un colorado en toda la furia muchachos, se viene se viene, bueno, eso es lindo, así tienen que pasar, bueno nadie está, vamos vamos muchachos, no me lo frenees hermano, todo es el pato que tiene, los pagos de Saavedra che, que se vaya preparando Manuel Gallardo, lo encalota la furia, vienen paraditos los de tribu, vamos a ver, nada che, los paisanos más camperos que hemos conocido, ahí está Manuel viejo nomás, esa valió eh, muerta, mirá que te está mirando el nieto Enrique, vamos Enriquito viejo nomás, ahí, ah, para que lo largo lindo ensayo, lo largo lindo ensayo che, bueno, ahí está Bruno en un loguno, lista, vamos a ver, calzado de cuatro loguno, nada, vamos muchacho, vamos que te está mirando el jurado, ahí está Luisito, así se pasa, bueno, nada che, un tiempo atrás este hombre, eh, de verlo, de verlo parado en los estribos, a Héctor che, ahí está, la veteranía, pero la juventud de Héctor, mirá, así se pasa muchachos, así se pasa, estamos saliendo, en toda la furia muchachos, vamos, vamos nomás, nada, Sergio Fures, vamos nomás, se viene la sonda, se viene la sonda, nada che, el overo que se va para abalcarse, che, se va para abalcarse el overo de Miguel Olea, vamos Cristian González, otro de los buenos sortijeros, Cristian, eh, otro de los buenos sortijeros, este negro, Omar Rodríguez, vamos, el hombre del centro criollo, el mangrullo, allá en los pavos de Torkin, donde estuvimos animando la gran fiesta organizada, ahí está, bueno, nada, Venegas, Brian Venegas, en toda la furia muchachos, en toda la furia, vamos, apurámelo Picasso, ahí está, nada che, ahí está, brinda codiciada del hombre, che, y ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, señores, para el aplauso, el aplauso, para Enrique Durán, señores, vamos, Maurito, en toda la furia, bueno, nada, vamos con el Chato Durán, ahora, aguantamos un cachito, Chato, el Chato Durán, otro de los buenos sortijeros, también, eh, fijate la manera de estribar, como de antaño, antaño se corría así la sortija, bien parado en los estribos, así, señores, uno de los buenos sortijeros, mirá que lindo que pasa, bueno, nada, che, Gabriel Durán, que se vaya preparando, Cristian Lucero, Gabrielito Durán, y el Cristian Lucero después, vamos a ver, en toda la furia, muchachos, en toda la furia, muchachos, ahí está Cristian Lucero, con los bolos rienderos, también, vamos a guiar, Patilio, este es el más serio de los guiar, señores, ahí está, en el diseño, mira que lástima, bueno, lo pellicaste, y cerramos la primera ronda, cerramos la primera ronda, con Mauro Sandoval, y nos vamos a la segunda ronda, enseguida, nomás, eh, ahí está Mauro, ahí está Miguel Azester, vamos a ver, nada, en toda la furia, vamos Dieguito, abrí los ojos, Diego, y en toda la furia, alargamos el tordillo, a ver qué pasa, con las sortijas, son dos vueltas, señores, con esto cerramos la primera ronda, Diego Viejo, y nos vamos, nos vamos primero, ¡Gracias!